Vamos a dar la vuelta al mundo. La vuelta al mundo en moto. Miquel Silvestre buscará por todo el planeta el rastro de los exploradores menos conocidos. Dificultades, aventura y belleza. Este es mi amigo Sandiriam. Sandiriam se dice One Oni. Se llama Bahasa Jepang y Bahasa Mandana. Esto es el atasco más sobrenatural que he visto en mi vida. Son kilómetros y kilómetros y no os tengo muy clara la razón. Pero en fin, la gente es muy amable. Hello! No se enfadan. No se enfadan. España, España. Sí. Desayuno de arroz. Con agua del grifo, que si bebes esto, te vas por la patilla. Ok, bye bye. Ok, bye bye. Good bye. Ok, España good. Bueno, ya hemos llenado la andolga con el arroz y nos miramos. Adiós. Adiós. Vale. Adiós. Esto se está poniendo salvaje por momentos, aparte de que la carretera ha desaparecido ya, lo cual a mí me divierte, pero se está poniendo el tiempo bueno, bueno. Say Sandirian. Oh, Sandirian. Sandirian is good. Yes, yes, yes. Al loro con lo que me he encontrado. Siempre hay peña que está más colgada que uno. Entonces están viajando con este cacharro. Es súper gracioso. Sumatra, la isla de las sonrisas. ¡Ahhh! 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 Aquí estamos, en el ecuador ¡Sandiriam! Estoy a 80 kilómetros, está lloviendo, la carretera está destruida y hay un colapso de camiones por todos los dos camiones ¡Hola! 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 ¡La hortia! ¡Ha pasado! Me he caído, me he caído, la moto está ahí y yo no sé si me he hecho daño. Pues este fue el sitio donde aparecía anoche por pura casualidad. Ni un chiringuito, ni un hotel, ni un bikini. Este es el litoral más puro que he visto nunca. Aquí es, este es el lugar en el mundo. Este es el ferry que me lleva a Java. Mi destino ahora es Jakarta. Ha sido duro, complicado, pero muy interesante y me ha gustado mucho. Buen rollo Sumatra.